Para hablar de este tema, estamos con Jorge Yamamoto, psicólogo social. Señor Jorge Yamamoto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, lamentablemente, lamentablemente, no es un caso aislado. Vemos ya el nivel, no sólo de los feminicidios, que ya son altos en nuestro país, sino la violencia que hay detrás de estos intentos o estos feminicidios. La enfermera en Puno, que está a punto de perder otra pierna luego de haber sido abusada sexualmente por dos excompañeros de trabajo. ¿Qué nos pasa? Lo que lamentablemente estamos observando en general, y dentro de ese incremento de la violencia, en particular la violencia sexual, es que un sector de la población está incrementando su violencia de una manera exponencial. En primera mirada, diríamos que el Perú se está complicando. Pero si vemos, por ejemplo, las estadísticas, el Perú tiene 1.6 feminicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es menos que los Estados Unidos, y mucho menos, por ejemplo, que Honduras, que tiene el récord regional. En Sudáfrica estamos hablando de 9 para arriba, feminicidios por cada 100.000. En materia de violación, estamos en la media, no estamos tan bajos como en el caso de feminicidio. Entonces, no es un tema de población. Pero el caso es que habíamos observado desde la pandemia que se estaba formando lo que era una curva normal, donde la mayoría de las personas están ni fu ni fa, y hay unos pocos que están muy bien y otros pocos que están muy mal, que se estaba invirtiendo, y que había un grupo que había salido más fortalecido, con más unión familiar y menos visión materialista de las cosas de la pandemia, pero otro grupo de personas y familias la habían pasado muy mal, que había incrementado gravemente la ansiedad y la depresión. Y la depresión tiene como característica que uno reacciona más y piensa menos, y se vuelve más irritable. Es decir, digamos, una de las consecuencias que nos ha dejado, además de los miles de muertos y secuelas, esta pandemia es un grave daño emocional como sociedad, o al menos en ciertos sectores de la sociedad. Así es. Y a eso se le suma el tema del pandemonio político. Porque ¿qué sucede? Un sector importante no ve una solución. Y cuando uno no ve la luz al final del camino, eso dispara también la depresión. Otro factor es el de la crisis económica, la polarización, y con esto aumentamos con el cambio climático. Entonces, ese sector de personas, por ejemplo, el crimen que hubo en la selva con la niña que le pusieron, lamentablemente, cinceles en la cabeza, había habido un problema económico grave antes. Entonces, son factores que nos ponen en modo más salvaje. Y por lo salvaje no hago una metáfora al aire, sino que nuestro cerebro tiene registrado cientos de miles y millones de años de historia y basta presionar ciertos botones para que se nos salgan los módulos que usábamos hace 150 mil años. Y que nos describe la evidencia que había unos crímenes muy violentos en donde ya las personas cortan la empatía porque cuando uno le hace daño a otro, uno debería sentir ese daño. Se corta eso y hasta se voltea. Disfruta de hacerle daño a las otras personas. Ese es un punto muy importante para tratar de entender, digamos, la psicología social detrás de lo que vamos viendo. ¿Cuándo pasa eso? ¿En qué momento dejamos de ser empáticos? ¿En qué momento ya no nos afecta ver que el otro está sufriendo, que le estamos haciendo daño? ¿En qué momento nos deja de importar? En el caso específico de la violencia sexual, antes de ir a la empatía en general, se ha encontrado que las personas que atacan a las mujeres de esta manera tienen ciertas características. Y una de ellas es que cortan la empatía frente al sufrimiento de la víctima. E incluso dan el salto y disfrutan, bajo ciertas circunstancias, del daño que se le está haciendo. También se caracterizan por ser personas, en el fondo, muy inseguras, hipersensibles, hiperreactivas a la crítica y que tratan de voltear esa inseguridad generando una dominación. Y disfrutan de esa dominación e incluso de los actos violentos. Entonces, hay un perfil. Esta sugerencia puede sonar obvia y es obvia, pero uno debe buscar personas con un mínimo de empatía y valores. Y con eso se fomenta una buena relación y se previene todos estos temas muy complicados. Y esto, digamos, esta falta de empatía que lo plantea en el caso de un abusador sexual, de un violador, ¿se puede llevar a un plano incluso social? Es decir, que un grupo de personas corten la empatía. Me pongo a pensar en el oficial, el suboficial en Puno, golpeado hasta la muerte y luego quemado. Me pongo a pensar, para verlo del otro lado, de policías disparándole perdigones en la espalda a un ciudadano que se protege. Es decir, ¿puede llegar a un punto donde a un grupo social le deje de importar el otro? Cuando se da una polarización, pasado cierto momento, las personas ya no sentimos empatía, sino pensamos que el otro es un tonto, es un inmoral. Y cuando empieza, esta es una investigación que la ha trabajado Stephanie Wolf bastante y es muy presente en el caso del feminicidio, es la animalización, en donde ya uno explícitamente puede denominar a la mujer o al enemigo como ciertos animales y ya se percibe que es subhumano. Entonces, pierde la condición de sus derechos y de ser objeto de empatía. Pero cuando ya se percibe que, por ejemplo, me choteó, ¿no?, que se ha creído y yo soy muy inseguro y hipersensible, entonces viene la venganza. Y no es solamente el corte de empatía, sino el disfrutar hacer daño. Ahora, en un grupo polarizado, eso puede ocurrir perfectamente, pero hay que separar los diferentes grupos, porque así como se ha señalado que hay manifestaciones lícitas y delincuentes quemando aeropuertos, también se ha registrado históricamente que hay policías correctos que han aguantado estoicamente, pero siempre hay algunos elementos con perfil violento y con perfil delictivo, que luego terminan en la cárcel porque se les descubre. Y esos son los que muy probablemente tengan poca empatía y disfruten disparando perdigones. Entonces, probablemente no sea un tema de Estado ni de institución, sino de personas dentro de la institución y falta de control de esos individuos. Y como sociedad, no solo el Estado, no solo el gobierno, sino hay algo que podamos hacer desde casa, es decir, en una sociedad cada vez más violenta, ¿cómo puedo tratar de inculcar en los míos, en mi entorno, una actitud de no violencia, una actitud más bien de preocupación por el otro? Sí, ese punto es central y es gravísimo en el Perú. Uno de los más importantes disparadores del corte de la empatía es la exclusión social, el choteo, el basureo, el choleo, que es hipergeneralizado. Y eso lo vemos en la calle, en cualquier país vecino, vemos que la gente se saluda, mira y tiene un mínimo respeto, mientras que aquí uno saluda y no le responden. Y ya hay cierto disfrutar de meter el cuerpo, de caminar lentito para no dejar pasar al carro o de cruzar. Entonces, siendo un país tan choteador, tan basureador, eso dispara esa pérdida de empatía. ¿Y qué podemos hacer en casa? Inmunizar a nuestros hijos y comenzar nosotros mismos para que estemos por encima de ese choteo. Pero no creernos más porque tenemos más plata o menos plata o más contactos, sino fomentar los valores. A los hijos, tú eres respetable porque con plata o sin plata cumples las normas y eres una buena persona, más allá de lo que te digan. Y estar con el disco rayado y reforzar las cosas positivas, no que se choreó algo del supermercado o que vivo, que pasó sin estudiar. Claro, porque la violencia y el choreo no son cosas exclusivas de un grupo social de los menos favorecidos. Lo vemos cuando, a ver, ese empresario constructor coimea para ganar determinada obra. También está choreando, ¿no? Es transversal, me imagino. Sí, y las estadísticas de los supermercados de alta gama en zonas de alta gama sugieren también lo propio, que lamentablemente esa viveza criolla es algo bien democrático. Y también, no solamente inmunizar a los hijos, inmunizarse uno mismo frente a la exclusión, sino generar desde la familia el que excluir, cholear, es algo gravísimo y empezar familia por familia y quizás con un plan nacional, porque eso parece una cosa así de simple buena onda, pero puede tener profundos efectos en la violencia. Y para terminar, Jorge, nuestra política peruana, nuestra clase llamada dirigente, está marcada justamente por esa actitud negativa de la falta de empatía, incluso hay que decirlo, del choreo y de la violencia. Me pongo a pensar en eso con estos casos de las congresistas robasueldo, mochasueldo. Exacto. Hablábamos hace un momento del estado salvaje, del cerebro salvaje y primitivo. Y una de las características de la sociedad primitiva es que habían unos poderosos que eran los comechados y hacían trabajar a otros y en el pasado los hacían sembrar y cazar, pero ahora son los extorsionadores que se matan en las esquinas y que cobran importantes cantidades, pero ahora eso lo vemos en el Congreso de la República. No le cobrarán al kiosco o a la ferretería porque no hay, pero le cobran a sus propios colaboradores. Eso es, primero, poco inteligente, porque hay que fomentar el bienestar y la moral dentro de los colaboradores, pero eso refleja que el Congreso, en vez de ser el espacio de los padres de la patria, es el espacio de la maternidad y paternidad de la delincuencia. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge, por toda esta explicación y este análisis tan interesante para salir un poco en realidad de esta vorágine informativa. Jorge Yamamoto, psicólogo social. Vamos. Gracias.